Ok, and we are going to begin another week, ok? Vamos a empezar una nueva semana con las actividades para quinto de primaria. Our objectives are to read and understand how to have healthy bones. Acordémonos que en esta unidad estamos avanzando acerca de cómo ser saludables. Y el objetivo de este trabajo es leer y entender cómo tener huesos saludables. En la primera, el number one, tenemos video tutorial. Aquí vendrá el link donde ustedes pueden ir a internet y ver el video que estamos grabando para saber cómo van a trabajar esta parte de la unidad. Y en el number two tenemos copiar las preguntas al cuaderno y contestarlas de acuerdo al texto de la actividad número tres en la página siete. ¿Cómo contestamos? Con true or false. Y vamos a ir al texto page number 27. Y nos fijamos acá, page number 27. Y leemos aquí, read and answer. Lea y conteste. Primero vamos a ver en qué consiste todo esto que tenemos ahí. Lo voy a agrandar para que vamos viendo parte por parte. Dice así, this is a human skeleton. Children have 300 bones in their skeletons, but others have 206. Some bones join together when we grow. Then the other, this is the skull, here, protects your brain. Babies have soft skulls, but they become hard in the first six months of life. The other says we have 12 pairs of ribs. Here, the ribs, they protect the hair and lungs. On the other side we have young children have 20 teeth. These teeth fall out when children are six or seven years old. Then they grow 32 new teeth. Here in purple color we have the spine. The spine is a long chain of bones, call it vertebra, like this. This is the, the spine. The spine is in the middle of your back. Children have 30 vertebra. Some of the vertebra join together when children grow. And others have 26 vertebra. The spine is flexible, so we can run, dance and touch our toes. On the other side we have color red. More than half of the bones in the human body are in the hands and feet. There are 27 bones in each hand. You are going to come here and you are going to see that is true. And here you have, there are 26 bones in each foot. So, we are going to see this, this rectangle that is talking how can I have healthy bones? How can I have healthy bones? Do exercise, running, dancing and playing sports make strong bones. ¿Qué dice? Que hacer ejercicio, correr, bailar y hacer deportes nos da huesos fuertes. The other, eat fruit and vegetables and drink milk. Fruit, vegetables and milk all have calcium in them. Calcium helps bones and teeth grow. The other, play outside, life from the sun makes vitamin D in our skin. We need vitamin D for strong bones. And the other, wear a helmet here, un casco. Riding a bike and skateboarding are healthy. But it's important to protect your school with a helmet. Ok, y ahora sí tenemos. Listen and answer true or false. And all of the questions we have here. Todas las preguntas las tenemos aquí ya escritas para que ustedes las copien en el cuaderno. Van en el cuaderno, colocan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 questions. Escriben las oraciones. Y al lado derecho van a escribir las respuestas. Y la primera dice, Children have your hand, four hundred bones in their skeletons. Y vamos arriba, donde está el texto. Y veamos, dice, Children have three hundred bones in their skeletons. ¿Cuántos dicen los niños tienen trescientos huesos en su esqueleto? Los niños pequeños. Y acá la oración decía, Los niños tienen cuatrocientos huesos en su esqueleto. Por lo tanto, aquí vamos a escribir nuestra respuesta. Y de acuerdo al texto, vemos que nuestra respuesta es false. De la misma manera, en el cuaderno vamos a hacer las respuestas de cada uno de ellos, leyendo en el texto y contestando cada pregunta. Vamos al number three que dice, Ir a la página 28, actividad número 13, copiar en el cuaderno el tone twister. Entonces, vamos, the other page 28. Y tenemos acá la actividad que van a hacer ustedes. Sixteen, listen and repeat a tone twister. Escucha y repite el tone twister. ¿Qué van a hacer de aquí? Esto lo vamos a escuchar en la clase. Pero ustedes van a copiar al cuaderno tone twister, activity number 16, y copian todo lo que tienen acá que dice, Lonnie likes reading and listening to rap, but Ronnie likes running long races. Aquí vemos a los dos que están, Lonnie and Ronnie. Y vamos a copiar en el cuaderno. Con esto pueden ver ustedes que terminamos toda la unidad número 13 porque ya empieza el review number one. Luego seguimos con nuestra hoja de actividades number four. Ir al activity book en la parte blanco y negro y realizar las actividades 7, las páginas 7, 8, and 29. Vamos a ver eso en el activity book. Aquí tenemos page number seven. Unit three, staying healthy. Y vamos a ver nuestras actividades que debemos seguir acá. La orden dice listen and match. Escuche y empareje. How often do you take a shower? Pregunta la doctora. Y él dice I take a shower every day. Aquí tenemos las preguntas y las respuestas están a la derecha. Vamos a trabajar haciendo una línea para cada una de ellas de acuerdo a listening. Escuchemos. Transcript 3.1. Listen and match. Hi Tim, I have some questions for you. How often do you take a shower? A shower? I take a shower every day. Okay. How often do you eat salad? I eat salad on Saturday and Sunday. Twice a week. I like salad. Good. How often do you drink juice? I drink juice three times a week. All right. And how often do you sleep eight hours at night? I sleep eight hours six times a week. What about exercise? How often do you do exercise? I do exercise on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Sunday. Um, that's five times a week. Great. Now how often do you eat junk food? On Saturday, I eat burgers and french fries. But that's all. I eat junk food once a week. Okay, Tim. That's good. You're very healthy. Okay. Escuchamos el audio. Entonces vemos que nuestra respuesta para el number one is how often do you take a shower every day? Con diferentes colores hacemos línea desde la pregunta hasta la respuesta correspondiente de acuerdo al audio. Ustedes pueden escuchar el audio y contestar. Vamos con el number two que dice look at the activity number one. Read and complete for Tim. This is Tim, entonces vemos de acuerdo a Tim, vamos a completar. Y dice once a week. ¿Qué es lo que hace una vez a la semana? Como aquí tenemos a Tim, vamos a ver lo que hace once a week. Vamos a buscar la respuesta y la vamos a completar en los espacios de acá. Donde nos... Los espacios que nos faltan a continuación. Luego vamos con el number three que dice write in order and answer for you. Ordene las oraciones y conteste de manera personal. How often do you watch TV? Entonces nosotros escribimos aquí. How often do you watch TV? Y contestamos de manera personal. ¿Con qué frecuencia vemos televisión? Podemos decir I watch TV four times a week, cuatro veces a la semana. Or maybe every day. Y seguimos con todas las demás preguntas y las contestamos. Ahora estamos en el review page number eight, página ocho, que dice así el number one. Read and complete write the letter. Lea y complete, escriba la letra. ¿Qué tenemos acá? Las letras en cada cuadrito. A, B, C, D, E, F. Y tenemos los numbers from one to six. Y dice my teeth twice a day. Entonces aquí coloco la palabra I brush, coloco la palabra primero brush my teeth twice a day. Y esa corresponde a la letra C que voy a escribir aquí, letter C. Lo mismo hago con los demás números. Vamos con el number two que dice complete the questions and answer for you. Complete las preguntas y conteste de manera personal. How often do you? El number one es este, este para el two, three and four. Entonces aquí tengo brush my teeth. How often do you brush your teeth? ¿Con qué frecuencia te cepillas los dientes? Y contesto I brush my teeth every day. So continúo con las demás igual de la misma manera. And number three we have look and write about Harry. Mira y escribe acerca de Harry, this boy. Y dice Harry eats once a, entonces miro lo que es comer. Y aquí tengo una vez a la semana. Entonces tengo cake, can be, y coloco it's cake once a week. Y así voy mirando las veces, las frecuencias con que hace estas actividades y completamos en los espacios en blanco. Finalmente llegamos a la activity BIP on grammar number three. Que es la gramática de la unidad número tres. Y dice BIP how often do you brush your teeth? Once a week, twice a week, three times a week, every day. Y seguimos el orden. En el number one dice complete the questions and answer for you. Complete las preguntas y conteste de manera personal. Vemos aquí que son papitas y dice how, completamos often do you eat junk food? Porque son papitas fritas. ¿Con qué frecuencia comes comida chatarra? Y dice I eat junk food once a week. Una vez a la semana puede ser. Y completamos la dos igual de la misma manera. Vamos al number three que dice complete for you. Igual de manera personal. Y vamos a usar las palabras que están en estos recuadros. I go to school five times a week. Yo voy al colegio cinco veces a la semana. Y ya usamos go to school. Luego usamos read books. I read books y digo cuántas veces a la semana. Y continúo con los demás. Vamos con la parte, segunda parte que dice he goes to the park once a week, twice a week, four times a week, every day. O she plays basketball at the same. Luego tenemos look and write the times. ¿Qué tenemos acá? A estos dos niños Bill y Helen. Y dice, tenemos las veces once a week for riding a bike, drink juice, eat fruit, play basketball. Entonces vamos a completar acá. La pregunta, how often does Helen eat fruit? Y aquí está, five times a week. Contesta, she eats, tercera persona, fruit, five times a week. Seguimos mirando las demás preguntas y contestamos de acuerdo a la información. Esto terminamos ya también la parte del Bibongrammar. Como hemos terminado todas las actividades del texto, entonces nos toca subir todo el material a la plataforma. Y dice el número cinco, sacar foto a todas las actividades realizadas en el cuaderno correspondiente a la unidad tres. Subirlas a la plataforma en entregas. La número seis dice, ir al texto de colores y sacar foto a las páginas 23, 25, 26 y 27. Solo son cuatro páginas. Subir las fotos a la plataforma en entregas. Y luego el número siete dice, ir al Activity Book y sacar foto a las páginas 7, 8 y 29. Subir las fotos a la plataforma en entregas. Muy bien chicos, con esto terminamos y que tengan una linda semana.